La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Qué aventura! Locus amoyen ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos míos. Uy, con tanto tráfico me cuesta montar incendente. Bueno, hoy tengo la oportunidad de presentarles un nuevo libro que pertenece a la Asociación de Escritores de Vigo, porque a verlos hay más... El problema es que se me viene de otro sitio. Sí, fue un arranque. La situación de la que parte la novela es una situación real. ¿Qué está pasando? ¿Tienen algún problema? Bueno, amigos, y como parece ser que me encuentro más perdido que un pedo en un jacuzzi, voy a tomar estos papeles informativos porque parece ser que la presentación del libro será en Café de Catro a Catro, calle Gerona número 16. A ver si los doy localizados. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Es muy particular. Ahora bien, a buscar por el victorial que tenemos acá un caso del guiagudo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que además en esta historia hay que son los primeros primeros. Bueno, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida en nombre de la Asociación de Escritores Gallegos a ver los años. La presenta la novela, bueno, la presento yo, pero la ha escrito Ana, que es la presidenta de la asociación. Y ella os va a explicar de qué trata esta Asociación de Escritores. A lo galloso. Asociación de Escritores de Vigo, que tenemos que delimitar un poco la franja. No quiere decir que no puedan venir todos los escritores de Galicia, pero nos estamos centrando en los de Vigo, que son los que tenemos más cerca ahora mismo. Vigo y Comarca. Nos constituimos como asociación en noviembre de 2017, Asociación Sin Ánimo de Lucro, porque en nuestra ciudad las letras no tenían el reconocimiento y el protagonismo que deberían, con la intención de ayudar a la difusión de la escritura en lengua gallega y en castellana, con una especial atención a la juventud, porque la literatura es una actitud de vida. Nuestros objetivos a corto y medio plazo son, en primer lugar, conseguir la participación de los centros educativos para implicar a los más jóvenes en el mundo literario. En segundo, proponer actividades formativas, gratuitas para los asociados, por ahí os estamos repartiendo una soja de instrucción amadora en directo, no solo a los futuros autores, sino también a aquellas personas jóvenes y adultas que deseen mejorar sus habilidades en expresión oral y escrita en ambas lenguas. Grupos de lectura, debates, talleres de escritura básica, poesía, prosa poética, creación de guiones y cualquier propuesta que sea viable. Otro objetivo será convocar certámenes. De momento hemos convocado dos. Uno, de logotipos para estudiantes de ESO y bachillerato, que nos ha dado como resultado el pulpo literato tan chulo que tenemos en entretenimiento. También queremos, con esto, atraer a participantes que representen a todos los campos artísticos. El objetivo sería asesorar durante el proceso editorial de obras a los autores noveles que pertenezcan a la asociación y financiar total o parcialmente los gastos que se generen durante el proceso. En sexto lugar, objetivo, colaborar en el proceso de comercialización de las obras de nuestros asociados, promocionándolas a través de actos públicos, como de hoy, y en los medios de comunicación, redes sociales y nuestra página web. Las expectativas más inmediatas son, primero, motivar a más personas a pertenecer a esta asociación para poder participar y beneficiarse de nuestras propuestas. Generar un flujo constante de ideas, porque creemos que todos tenéis muchas cosas que aportar sobre esto. Colaborar económicamente mediante el pago de dos cuotas semestrales de 20 euros en la constitución de los objetivos mencionados y conseguir subvenciones y ayudas de los organismos públicos territoriales, es una tarea un poco ardua, así como colaboraciones de empresas privadas, ya que como asociación sin ánimo de lucro, nuestros fondos actuales proceden de las donaciones obtenidas por la venta de las rifas que habéis visto ahora por la infracuración y de las cuotas de los asociados. Y bueno, esto ha sido en 447 palabras más o menos, una explicación más o menos breve de lo que es la asociación, para los que todavía no nos conocéis. Cuando Ana me pidió que presentara su novela, dudé bastante, tardé bastante en clasificarla, porque no era una autobiografía típica, no era una novela de ficción típica, se me escapaba, la clasificación se me escapaba. ¿Qué es una novela de caballerías? Una novela de caballerías, en la Edad Media, es donde se narran las aventuras, las hazañas, las conquistas de un caballero, en busca sobre todo de un ideal de amor, en aquel tiempo cortesano, casi inalcanzable. Entonces, narra las aventuras de un personaje al que le puedes añadir todas las cualidades, tanto físicas como espirituales, que tiene un héroe de las novelas de caballería. Es una estructura abierta, flexible, lo que podríamos llamar hiperbólica, llena de exageraciones. Es como un árbol y cada rama puede suceder muchas cosas, pero están entrelazadas. Es decir, aunque parezca que la novela se va perdiendo entre las ramas, hay un hilo conductor de la novela que siempre nos vuelve al mismo lugar. Muy guapo, muy masculino, muy apuesto, muy bueno, sobre todo la bondad es muy importante. Muy bueno, es un sanador en el sentido, pues si habéis leído Azteca, en el sentido de ese sanador, un sanador de espíritus, casi de almas. Y este personaje incluso sana de verdad a la protagonista. Y es la búsqueda, ya os digo, de un amor idealizado, pero no por ello imposible. Entonces, también me di cuenta que la novela de Ana es atípica novela de caballerías. ¿Por qué? Porque el personaje, el héroe, no es el caballero, es la dama. Entonces, la dama, en este caso, es la que busca, está en busca del amor, no duda en correr todo tipo de peligros y aventuras, conoce a personajes entrañables en esta búsqueda del amor y es una persona que va llevando, tiene muchos peligros en su vida y los va superando todos a base de una tenacidad, de un sentido del humor que te hace disparatado incluso porque hay escenas que dices, es imposible, te tienes que reír, que claro, no os quiero desvelar porque os desvelaría la novela, pero es que hay muchas. Entonces, hay momentos en la vida que son tan duros que dices, bueno, o me río o no hay nada que hacer. Entonces, la novela es esta búsqueda de superación de una persona que sigue creyendo en el amor a pesar de haber tenido muchos desengaños y que tiene como un... es como volver al pasado, el pasado le está diciendo una cosa. Entonces, en búsqueda de este pasado es donde ella se enfrenta a todo tipo de peligros. Hay varias escenas a lo largo de la novela que la protagonista siente, pues en un momento de desesperación, de dolor físico, ella siente que alguien había cuidado de ella. Entonces, esto es una característica también de las novelas de caballería. El caballero siempre protege a la danza, la protege de todas las maneras posibles, tanto física como espiritual. Bueno, también hay que decir que las novelas de caballería para aquel tiempo, porque daros cuenta que empezaron en el siglo... a finales del X, en el siglo X, era una manera también de viajar. Es decir, la gente no viajaba. Bueno, viajaban, pero... Las novelas de caballería explican perfectamente los paisajes. Se recrean en los paisajes. Los paisajes son incluso fabulosos, muchas veces inventados, nadie les podía llevar la contraria si era así o no era así. La segunda vez que leí la novela, pues descubrí que el lugar... La novela empieza en burgueros. Los protagonistas vuelven a Vigo y de allí se van a un tercer lugar que tiene muchísima importancia en lo que es la novela en Galicia y en la novela en Coquete. Entonces, es un persona, es una franja de tierra que se llama La Raya, que es la frontera entre Orense, una de las fronteras naturales entre Orense y Portugal. Pero luego profundicé y descubrí que no está hecho al azar, que no es una... que la autora ha decidido que lo voy a hacer allí porque sí. No, La Raya es uno de los lugares casi telúricos en Galicia. Está lleno de meigas, de personajes mitológicos, de... Es como Méndez Ferrín dice, un lugar donde Jesucristo no pasó nunca, no había pasado. Entonces, bueno, pues... Verdaderamente es gente al borde de gente muy dura porque eran... En los tiempos, por ejemplo, siempre fue lugar de contrabando. En los tiempos de las guerras carlistas, lugares de paz. En los tiempos del franquismo, lugares de republicanos que pasaban. Y en nuestra novela tiene importancia porque allí se desarrolla uno de los episodios muy bonitos entre una mujer, Ana Sofía, y un caballero portugués, Manel. Es una de las historias que se van repitiendo en la novela. Desgraciadamente a las mujeres las quemaron en 1610 por Aquelarres. Y también me chocó, pues, los personajes... Si habéis leído algo sobre el Bactán, los personajes son muy parecidos a nosotros. Son una simbiosis perfecta con la naturaleza. Les gusta comer, beber, divertirse, bailar a la luz de la luna. Por eso los quemaron en 1610, como os digo. Y también tienen un brebaje mágico como el nuestro, que tiene mucha importancia en la novela, que es el pacharán. El pacharán casero. Nosotros tenemos nuestro licor café. Yo personalmente me quedo con el licor café porque es pacharán, no me gusta, es un poco casero. Pero bueno, que está especialmente buscada esta zona. No es una zona de Galicia que se ha inventado Ana. No existe y tiene unas características muy importantes. Otra de las características de las novelas de caballería es lo que se llama en latín Locus Amoenus, que es un lugar idealizado de bienestar absoluto donde la persona es como si hubiera llegado a su hogar y allí se encuentra feliz. Y en esta novela encontramos varios episodios de Locus Amoenus. En todos ellos la protagonista está con el amor encontrado en una cálida casa con chimenea y sobre todo protegida de todo el mal exterior. Se repite varias veces. Esto también es una característica de la novela de caballería. Bueno, y eso, sobre todo decir que está presente la magia, que es como lo de haber las aidas, las negras, que está muy en nuestra naturaleza, los ritmos y las costumbres son muy parecidas. Y en esta novela se recrea muy bien ese ambiente telúrico, mágico, de bienestar, donde los personajes desde una mantis religiosa hasta la dama de Elche, es decir, no os puedo contar mucho, pero es que son personajes increíbles. Las brujas, no es una bruja cualquiera, es una señora super fashion, laburosa total, con una Harley Davidson, es decir, que no es cualquier cosa, no es una bruja normal, es una mujer espiritualosa. y todos los personajes son así, hay una especie de, Ana la llama la franja de Gaza norelse, porque es una zona como un edén, donde vive un personaje entrañable también, que se llama Leónidas, y él ha recogido, pues ha dedicado, como en un arca de noven, en un barco, enclavado en una finca, pues a todos los animalitos perdidos, sin hogar, que no saben dónde ir, los ha recogido él en su barco. Y Ana dice que es una franja de Gaza porque está rodeado de franjas de pollos por todos los sitios donde los batan, los venden, y todo. La música tiene muchísima importancia en la novela. Entonces, yo también me he molestado en buscar algunos trozos y la verdad, te explicas que con esa música, a lo mejor un poquito de licor café, también, pues se pueden escribir muchas cosas porque la verdad que la novela tiene momentos de partirse de risa hablando por lo que hay, porque es muy original, es una novela absolutamente atípica, donde no te esperas lo que va a pasar, los personajes son nuestros porque empiezan aquí, casi en la calle, aquí cerca de aquí, en la plaza de la independencia, no empiezan aquí, pero vamos, uno de los, empiezan en Burdeos, pero bueno, en Burdeos pasamos así de largo y llegamos a la plaza de la independencia una noche de San Juan y entonces ahí empieza de verdad el meado de la piel. Así que nada, deciros que la leáis, que merece la piel porque me salís un rato muy aclarado. Y nada más. A mí la novela sí que me gustó, me gustó mucho. La leí de un tirón, empecé a leerla y no estoy segura de si la leí entre una noche y la mañana siguiente o algo así porque todo el rato me sentía atrapada, necesitaba seguir la lengua para ver qué iba a pasar. De las razones por las que me gustó la novela yo creo que podrían destacar dos que ya es lo que fue un poco antes, Cado. Una de ellas es el humor. El sentido del humor que está por toda la novela, que después de toda la novela es muy particular. Es un humor absurdo muchas veces, es un humor absurdo, es como decía Cado, una se ríe porque las situaciones son tan absurdas que no tiene más remedio que reírse. También una se ríe por el uso del lenguaje. A veces este lenguaje tan elaborado, hiperculto para contar las cosas, vamos a decir, más rastreras y esto también hace que una se pueda realmente reír mucho. Yo ya se lo dije a Ana cuando leí la novela, a mí me recuerda Eduardo Mendoza en El laberinto de las aceitunas, por ejemplo. Y también tiene un punto, un punto marcado del humor de la hora chamante. La otra razón es que como apuntó también Cado antes, aunque lo pasó también un poco por encima, es que la novela hace reír pero en la novela hay tragedia. Hay momentos duros, hay episodios difíciles, duros, la tragedia está ahí. No se recrea en la tragedia pero tampoco la frivoliza, es un modo también de presentar a la protagonista como superviviente. Por ejemplo, ¿qué podías decir? ¿Qué sentimientos te ha producido, qué ha despertado? Bueno, yo sentí cierta empatía porque aunque yo no soy una heroína ni mucho menos, siento un poco de identificación con la protagonista. pues bueno, por esto de una mujer que va por la vida criando a sus hijos y la sola con mucha fuerza, pues a mí eso me hizo sentir así. No es una sensación de fortaleza, me produjo una sensación de fortaleza, de sentirme identificada con la protagonista que es fuerte. ¿Con qué personaje te identificarías? Yo con la protagonista. Eso, es una persona muy normal y no al mismo tiempo. Las dos cosas. Muy normal por la vida que tiene, las cosas que hace, pero no muy normal por el modo de afrontar las cosas, de vivirlas y de ver toda esa fantasía y ver todo lo extraordinario que hay detrás de las cosas corrientes de la vida. Yo creo que es por eso por lo que me gusta más la protagonista. Muchas gracias, Rosa. Esto es una de las cosas mágicas que pueden suceder que se caen las cosas. ¿Eh? Se caen las cosas. Bueno, y ahora es la pregunta obligada, Ana, que has escrito esta. ¿Por qué y para qué? Ayoso. Cuando empecé a construir la historia estaba pasando un momento difícil y me dije pues voy a escribir una historia narrando mi historia. Pensé que a lo mejor de vez en cuando cuando uno tiene la suerte de tener unos momentos así un poco peculiares en la vida los puede plasmar y puede hacer con ello que otras personas disfruten, empatizar con ellos y hasta ganar posibles futuros lectores y me lancé. Disfruté mucho cuando la escribí porque descubrí muchas cosas sobre mí al tiempo que me conocía a mí misma durante el proceso me veía evolucionando como persona. Entonces, pues, las historias parten, sí, de una situación real pero que luego se novela, se narra y se adapta la imaginación hacia el resto también. ¿Y por qué el título de la novela? ¿Por qué 50 carreras? Si lo diseccionamos el título nos quedan 50 que es un número muy socorrido para cierto tipo de novelas curiosamente hay una por ahí titulada 50 sombras de no sé qué aunque ese 50 ahí parece no tener una explicación muy lógica pero en el caso de esta novela el 50 viene de una cifra mágica que era la cifra el número del autobús en el que la protagonista subía y bajaba varias veces al día cuando vivían burdeos entonces esa sería la explicación del 50 lo de los cardenales es algo que en el segundo fragmento creo de la lectura que se va a hacer se van a dar unas pocas pistas y bueno la plaza de Gambetta es una es la plaza donde donde más se mueve la protagonista en su vida porque es como una especie de punto neurálgico en el que ella pues va y viene a idas y venidas para ir a cualquier sitio a lo largo de su vida cotidiana hablamos del papel de la conciencia que es un personaje muy importante por la conciencia la conciencia de la protagonista representa la lucha interior que todos tenemos en el caso de esta mujer de la protagonista la lucha es tan intensa que se desborda y la conciencia sabe de ella y se desdobla entonces se crea un personaje más es un alter ego que la critica la juzga que a veces la fastidia otras veces la recompensa de alguna manera pero bueno normalmente todo lo que hace lo hace por su bien bueno sí normalmente ella está ahí para ayudarla para apoyarla personajes por ejemplo que han sido especialmente entrañables para ti los que has puesto mucho de ti pues yo creo que han sido todos porque como todos han salido en el mismo parto pues a todos los que por igual he pasado tanto tiempo con ellos en el mundo paralelo que inventé que me acabé encariñando con todos cada uno de ellos se puede decir que forma parte de un trozo de un pedazo de millón de construido entonces valoro por supuesto los que representan todo lo bueno los valores positivos pero es que sin los que representan lo contrario lo malo la historia no se podría haber hecho porque pienso que tanto lo bueno como lo malo forma parte de todo creo que además en esta historia hay personajes masculinos y femeninos y los masculinos son los más inocentes los más ingenuos los más tiernos tal vez creo que esto es porque cuando creas un mundo alternativo tienes el privilegio de poder sentirte creador o creadora y en la literatura esto te da un privilegio tal que puedes hacerlo a tu gusto entonces te aprovechas de esa ventaja y haces los hombres a tu gusto los personajes masculinos a tu gusto mira y ahora explícanos por favor la música los fragmentos de la música que tiene mucha importancia en la novela bueno pues como la música va asociada por lo menos en mi caso a todos los momentos de la vida a veces también me gusta ambientar lo que siento y lo que escribo pienso que en la novela se podría hablar de una banda sonora tanto en la novela me imagino como en cualquier escrito de cualquier autor sea el género que sea la música nos traslada nos ayuda a ambientarnos muchas veces no arrancas y una música adecuada en ese momento te pone por delante las imágenes mejor que el Google Maps entonces eso no tiene precio es una cosa necesaria y hay momentos de música más dura de música más suave más relajada música clásica en algunos momentos en la novela se citan estas piezas en otras pues se intuye o se adivina o no lo he puesto o se me ha olvidado pero sí que está ¿alguien de público se anima a preguntarle algo a Cado? ¿o a Rosa? ¿o a Rosa? está muy perdido decías algo de que iniciaste escribir en un momento que no era fácil o un momento difícil para ti de modo que la novela ha cumplido una función terapéutica de alguna manera cada vez que escribo algo siempre me remonto a algo más o menos reciente que bueno que me evoca esa necesidad de escribir en este caso la novela la empecé a escribir ya una vez que había vuelto de allí y me traje algunas cosas hechas como si fuese una especie de trabajo de ganchillo me traje ya unas piezas hechas pues se llaman aplicar y luego al llegar aquí pues lo fui ampliando y lo fui uniendo y con la música y muchas veces muerta de risa pues la fui terminando sí, fue un arranque la situación de la que parte la novela es una situación real es el punto de arranque no quiere decir que todo esté basado ni mucho menos pero bueno sí fue el impulso ahora vamos a hacer una especie de lectura escenificada tenemos a seis colaboradores que van a hacer cada uno uno de los personajes de la novela y ahora os presento antes Esther su papel es de protagonista y narradora porque la novela está narrada en primera persona Horacio es la voz de la conciencia José hace de Leónidas Mariana de Cien Isabel Mariluz de Sisi y Amir de Nipa Nipa Pipas os los dejo mi conciencia esperó encontrarme sola en el salón mientras él trasteaba en el mare magnum del armario del pasillo ella se acercó por detrás y me tocó el hombro yo di un respingo apenas pude sostenerle la mirada era consciente de mi metedura de pata y sabía lo que se me venía encima me invitó a sentarme apartando educadamente en la silla antes de hacerlo le pregunté si quería beber algo un zumo una infusión un vaso de agua solo tuve un seco siéntate por respuesta tenía que haber gato encerrado me apena que las cosas no hayan salido bien pero es mayor mi preocupación por ayudarte a ti y a las niñas a salir inglesas de todo esto mientras pronunciaba estas últimas palabras una llave inglesa pasó silbando sobre mi cabeza como llegué hasta aquí no recuerdo nada apenas y lo que recuerdo no sé si lo he soñado he perdido el conocimiento primero perdiste el equilibrio y te llevaste por delante los dos expositores de la librería de la plaza un hombre guapísimo todo un caballero y para más credenciales médico te desenredó de entre los hierros y al ver que te habías golpeado el melón te trajo al hospital te desmayaste antes de entrar en el coche con cuánta dulzura te trató y cuánta desenvoltura una vez en el hospital cuando volviste de tu desmayo él estaba a tu lado observándote y entró contigo al quirófano donde él mismo suturó tu herida la anestesia y un calmante que te dio para las magulladuras que tienes por todas partes cincuenta exactamente ciertamente yo no puedo decirte nada más ahora ma siempre seré cercana a ti siempre cuidaré de ti fragmento correspondiente a las páginas sesenta y nueve setenta no tenía que haber otra forma de salir de aquella pesadilla enfrascada en mis pensamientos me senté en un banco ¿tienes algún problema? mi desconcierto crecía a la misma velocidad con la que el mecanismo de erizamiento de mi bello amenazaba con conectarse un manel que me quiere y un manel que me adora y un manel que me bota la miñeca se profora también tuvo correspondiente a las páginas ciento trece ciento quince chisín y si mola me habla más bajito yo también tengo otra ella que me pisa los talones ¿qué es esto? chisín si si negó con la cabeza y haciéndome señas para que guardara silencio chisín bajó las ventanillas del coche el aire no trasladó lamentos y caídos procedentes del grupo aunque todavía nos separaban unos metros pudimos ver que sus ropas estaban hechas jirones y su aspecto general era lamentable en ese momento si si abrió su puerta con determinación ¿qué está pasando aquí? ¿tienen algún problema? fragmento de las páginas ciento dieciocho ciento veinte santa bárbara bendita al fin te conozco en persona entonces estás ya convencida de que merece la pena seguir enseñadme qué tengo que hacer ma chérie a eso he venido bueno y allanaros el camino mientras no podáis vosotras solas a continuación tía Isabel sacó de la bolsa misteriosa unas botas tubilleras de tacón con remaches y pinchos de acero que se calzó y una ramita de alguna especie arbórea que en mi ignorancia sobre estos temas no reconocí y que resultó ser una varita mágica verdadera tocó con ella la bicicleta motorciclo y el velocípedo dejó de serlo para convertirse en un aflamante Harley Davidson fat boy de color negro y plateado extrajo también dos ladrillos que sin duda fueron los responsables de la contundencia de los impactos perpetrados con la bolsa no se me pongan locos que yo estoy tan cagado como ustedes y encima tengo fobia de estar encerrado así que no griten porque me pongo más nervioso y el ascensor si todos gritamos se va a mover de nuevo y se va a ir para el orto y yo tengo mucho miedo estoy cagado en las patas así que cállense y hablen despacito busquemos la solución tranquilito que yo estoy por entrar en un pácnico absoluto era un hombre griego alto velludo recio tanto que se diría que le sobraban unos kilos tendría unos 50 años cabellera corta y abundante de color gris ven aquí privón te voy a presentar a estas dos amigas no quisiera disturbaros señoritas mi capataz ojo derecho y gran camarada el señor Nipa Pipas tanta belleza junta me embeleza e obnubila fragmento correspondiente a las páginas 170 y 172 que están esos surcos húmedos sobre tus mejillas en una reacción de lo más inocente lo abracé me acariciaba la cabeza y me consolaba y cuanto más pasaba sus delicados pero torpes dedos entre mi pelo llegando a enredarlo y cuando terminé después de unos segundos de silencio me hizo una confesión que me dejó estupefacta la culpa de este mal momento ha estado de licor de café de la mamma de Sisi me había empezado a gustar estar con él pero ahora a la que se le quería pasar la mano para estamparle una cachetada en plena cara era a mí aquella empatía y conexión entre él y yo se habían esfumado un alma pura vaya menuda ilusa yo solo cumplía órdenes de Leo no pensaba que estaría para ti un sueño en tinieblas me pidió que lo esperara unos segundos para ir a buscar el material con el que nos pondríamos a trabajar de inmediato aparecía con sus andares de Groucho Mark un recopilatorio de las mejores baladas de los 80 un puñado de cebollas una tabla de cocina y un cuchillo verdulero si este bloqueo obedeciese a la necesidad de evitar un sufrimiento seguro debido a una mala experiencia no habría mayor complicación y ahora vamos a hacer el sorteo antes de despedirnos tenemos el bebaje mágico el licor café aquí disponible para todos un poquito de magia no viene mal por favor no viene mal un poco de magia elRio es el que hace un poco es un poco en el lugar así con un poco medio Gracias por ver el video.